Vamos a tomar contacto ahora con nuestro móvil. Exactamente, porque las mafias siguen amenazando a la provincia del Chaco, sigue la inseguridad. Vamos a contactarnos con nuestro compañero Juan Alba, que está situado exactamente ahora en el barrio Provincias Unidas. ¿Nos escuchás, Juan? ¿Cómo estás? Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buen día, Guille, May. Exactamente, estamos en estos momentos en el barrio Provincias Unidas, como ustedes decían, al respecto de esta noticia que se dio a conocer en la mañana del día de hoy. Hoy estamos más específicamente en lo que es parcela 38, aquí de este barrio, en donde, lamentablemente, una familia o una mujer, más que nada, resultó víctima, por lo menos se está investigando, aparente no, sería banda de delincuentes que llegaron al frente de su domicilio y efectuaron alrededor de ocho disparos contra la pared, justamente al ingreso de la casa, es decir, en frente de la puerta de este domicilio, y luego de efectuar estos disparos, dejaron marcas en la puerta, marcas o una seña de que se trataría de mafias narco. El mensaje que dejaron específicamente es lo que dice, bardeaste con la mafia, ¿no? Allí ustedes seguramente estarán viendo en imágenes, porque nosotros estamos enfrente de este domicilio, en donde cuando ocurrió el hecho, en el interior, estaba una mujer de 35 años junto con su hija de tan solo 5 años. Esta mujer escuchó estos disparos, cuando salió afuera, se encontró con este mensaje en la pared de su casa y también con los impactos de balas que quedaron en la pared. Cuando llegó la policía a este lugar, encontró ocho vainas servidas aquí en el lugar, mientras todavía se está trabajando para poder determinar de quiénes provinieron estos disparos, de quiénes estamos hablando, quiénes serían las personas. Hay cámaras en este domicilio, pero lamentablemente no están funcionando. En la cuadra donde nosotros estamos, por lo menos no se alcanzan a ver otras cámaras de seguridad. Es una zona y es un barrio, desde que nosotros estamos hasta ahora, muy tranquilo. Hay muy poco movimiento y por eso este hecho que ha ocurrido en la madrugada de hoy, específicamente a las 3 de la mañana, llamó mucho la atención a los vecinos que a estas horas están con suma precaución, realmente con mucho miedo también de poder hablar o exponerse ante esta situación que está atravesando en este lugar. Llegó hace instante nada más también aquí al lugar la policía del narcotráfico, que son justamente quienes están trabajando junto con la policía de la comisaría undécima de la ciudad de Resistencia, trabajando para poder tratar de llegar a los responsables de este hecho. Vamos a acercarnos un poquito más a la casa, tratando de reguardar. Le vamos a pedir a Alexis que no muestre porque justo está la puerta abierta. La señora que está justamente en el domicilio no pidió eso. que no nos acerquemos mucho a su domicilio teniendo en cuenta esta situación que han atravesado. Pero la zona y el barrio realmente están preocupados o atemorizados con esta situación. Un barrio que a estas horas permanecen todas las puertas cerradas y más con la presencia de los medios que cuando llegamos a aquel lugar todos nos pedían que tratemos de no mostrar este domicilio porque esta persona, esta mamá, tiene mucho miedo ahora teniendo en cuenta lo que le ocurrió. Juan, te consulto. ¿Pudieron charlar con los vecinos? ¿Fue la primera vez que ocurre esto en el barrio? Me habías dicho. Los vecinos deben estar sorprendidos por esta causa. Exactamente, May. Es por lo menos la primera vez que hay un registro de esta característica aquí en el barrio. Nunca antes habían ellos presenciado un hecho similar a las 3 de la mañana. Fueron 8 disparos, ustedes se imaginarán, ¿no? Las casas, por cierto, también muy juntas. Sería un pasaje aquí donde nosotros estamos. Por eso las casas están muy juntas. Y todos escucharon estos disparos que sucedieron a las 3 de la mañana exactamente aquí en el lugar y todos con miedo y precaución. Vamos a ver si nos podemos acercar a un kiosco que está en la esquina que es prácticamente el único lugar en donde a estas horas hay un poco de movimiento para ver si podemos dialogar con algunos de ellos. Estuvimos hablando fuera de cámara con los vecinos y manifiestan esto, ¿no? El miedo y la preocupación también ante esta situación de que ocurran estos hechos como el de ahora. ¿No se imaginarán ustedes? Sí, se te escucha. ¿A qué le atribuyen los vecinos? Digo, ¿alguien hizo una denuncia? ¿Alguien se quejó? ¿Alguien acusó a alguien? Bueno, en realidad la información que nosotros estamos recabando aquí en la zona es que en este domicilio, el domicilio que resultó, podríamos decir, el foco de la noticia ahora, la persona que está viviendo es una mujer de 35 años junto con su hija de 5 años. Pero la pareja de esta persona, de esta mujer, se encuentra detenida y aparentemente por ahí vendría el origen de esta discusión. Hubo una discusión previa seguramente con alguna de estas bandas que existen lamentablemente el día de hoy y se trataría de un mensaje más específicamente a esta persona que el día de hoy se encuentra detenida. Por ese lado es ahora el entorno de la investigación. Por supuesto, todo es materia de investigación para poder esclarecer específicamente qué fue lo que ocurrió. Pero desde la investigación lo que nos confirman es que hay una persona que sería la pareja de esta mujer que se encuentra detenida el día de hoy. Bien. Bueno, hay custodia policial en la zona, ¿no? Sí, por supuesto. Hay presencia policial, no solo en las inmediaciones de la casa, sino también en el barrio. Se encuentra la policía que está haciendo también un recorrido diario. Nosotros cuando llegamos dialogamos con esta mujer que estaba llorando. Tiene su puerta totalmente con rejas y ella detrás de la reja lo que nos habla y con llanto, ¿no? Lo que nos decía es que tiene muchísimo miedo por esto. Son ocho disparos los que impactaron contra la pared de su casa, casi en lo que es la puerta de ingreso del domicilio. Y ese mensaje que quedó pintado allí de color amarillo, que se tomaron el tiempo, ¿no? De pintar la pared diciendo que se metió con la mafia. Seguramente lo que hicieron primero fue pintar y luego después explicar los disparos que terminaron enterándose ella y los vecinos, ¿no? De este hecho. A ver, yo voy a ver si lo puedo meter al kiosco. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Los podemos molestar un segundo? ¿Usted es vecino de acá del barrio? Yo no vivo acá. Ah, está de visita. Bueno, ¿los dueños no están ahora? No. No están los dueños. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, aquí la... ¿Nos puede decir qué comentan allí los vecinos? ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo se vive? Sobre todo la inseguridad. Buen día, ¿cómo les va? ¿Los podemos molestar un segundo? Son vecinos de acá de la zona, ¿no? ¿Cómo es la zona nada más queremos saber? ¿Tranquila? Bueno... ¿Y saben algo de lo que pasó anoche? ¿No están enterados de nada? ¿Escucharon los disparos? ¿Ustedes alcanzaron a escuchar los disparos? Ah, bien. ¿Y no les llamó la atención? ¿Salieron en ese momento a ver? ¿Es continuo, me dice? ¿A cualquier hora pasa eso? ¿Por ahí creyó que era cohetes? ¿Creyó que era cohetes en ese momento? No, no les llamó la atención. Claro, claro. Bueno, gracias, es muy amable. Bueno, allí el señor que está en su domicilio dice que escucharon los disparos y que creyeron que era... que se trataba de cohetes, ¿no? Claro, no les llamó la atención. Lamentablemente en la zona, claro. Lamentablemente en la zona se suelen escuchar estos disparos. Obviamente no se imaginaron que iba a ser aquí nada más a muy poca cuadra donde estamos nosotros. Bueno, Juan, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, Gis y equipo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.